Esta, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de México, las leyes que de una y otra emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando por sobre todo por el bien y prosperidad, y si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden. Protesto.